Estamos en DSM, viendo cómo traen los residuos que ha descargado un barco ayer proveniente de Montenegro. Residuos peligrosos, ayer 5.300 toneladas, mañana o pasado llegarán otras 9.000. Estamos viendo allí al fondo que los residuos parece que están en autocombustión y aquí nadie se da cuenta, como se puede observar sale el humo. Pero vamos a acercarnos un poquito a la descarga, al trabajo que están haciendo de descarga de estos residuos peligrosos. Vamos a ver cómo se descargan estos residuos. Arenas tóxicas venidas de Montenegro. Por ahí van los camiones. Estamos a 700 metros del pueblo, luego los vamos a ver. Y así circulan los camiones y así funciona este vertedero tóxico. Depósito de seguridad que según la Junta de Andalucía y el Gobierno de España están perfectamente preparados para gestionar ese tonelaje de residuos peligrosos. En este caso, arenas contaminadas. Todo ese polvo va en dirección Nerva y Río Tinto, que están a la derecha de sus imágenes. También podemos ver ahí cómo limpian de residuos tóxicos estos camiones. Con agua a chorro, ahí en medio, que también se lleva el viento. Una perfecta gestión de una empresa. Al fondo volvemos a ver ese fuego, autocombustión probablemente. Y toda esta polvareda que ven es la que levantan los residuos tóxicos venido de Montenegro. A Nerva para enterrar. Ayer era lúgubre un barco por el río que parecía solo. Y ahora es la fiesta del polvo, de la basura y de las prisas. Esa es la gestión que se da en el vertedero de DSM en Nerva a los residuos tóxicos y peligrosos. Así se descargan.